Soy Magdalena López Sánchez, saqué 124 aciertos y me quedé en el CCH Sur. Pues la editoria de Litmium me ayudó mucho con la mayoría de los temas, o sea que en la escuela no me enseñaban mucho y yo sentía que para el examen era necesario tener un apoyo extra porque sentía que si no, no lo iba a pasar y así fue porque sus videos son muy buenos y de verdad me ayudaron mucho. Pues yo creo que es una manera de motivarte porque te enseñan que de verdad sacar buenos puntajes, o sea, es posible y te motivas a seguir estudiando los videos, a hacer tus apuntes. Qué bonito. Ahora, ahí te va. ¿Qué es Ignium para ti? Si alguien te preguntara, ¿para ti qué es Ignium? Es una familia, te están apoyando todo el tiempo. Si no entiendes algo, puedes volver a ver el video. O sea, de verdad es una familia que todo el tiempo te está apoyando y está parando. Pues yo les diría que se relajen, que se tomen el tiempo de estudiar que sea necesario porque, que no dejen todo para el último mes, decir, bueno, el último mes ya no me voy a poner a super estudiar, sino que organizen sus tiempos desde un inicio, por ejemplo, desde que va empezando el ciclo escolar, que no dejen que los maestros los espanten porque, pues, a unos de mis maestros nos decían que si no sabíamos ciertas cosas no nos íbamos a quedar y todo el tiempo están diciendo, ay, si no haces esto, no te vas a quedar y te voy a ver con Aleph. Y, pues, yo así les diría que se tomen el tiempo de realizarse y de estudiar. Pues yo les recomendaría el curso de Ignium. De hecho, cuando empecé a ver los videos, les dije a varios de mis amigos que podían apoyarse porque muchos me iban al curso y estaban preocupados por el examen y yo les sentía que sí que deberían ver sus videos porque, de verdad, ayudan mucho, refuerzas temas, es divertido, no te aburres. O sea, es una manera bonita de estudiar. Un saludo. Un saludo.